Música Hola amigas, bienvenidos a su canal Con Aroma Café, yo soy Alexa Y hoy les quiero compartir un rico postre Para que compartan con su familia Un rico helado de Galleta Oreo Espero les guste, pasemos a ver Nuestros ingredientes Bueno, lo que vamos a Necesitar es medio litro de crema para Batir Una lata De leche condensada Y Dos paquetes de galletas Oreo Comencemos a elaborarlo Bueno, lo primero que vamos a hacer Es partir todas nuestras Galletas en pedacitos Ahora si que va a ser al gusto De cada uno de ustedes Y reservaremos Música En un recipiente previamente frío Vamos a agregar nuestra crema Y vamos a batir a punto de nieve Ya que está a punto de nieve Vamos a agregar nuestra lata De leche condensada Y le bajaremos la velocidad Ya que hayamos incorporado Toda nuestra leche condensada Agregaremos Las galletas que teníamos reservadas Y en forma envolvente Mezclaremos nuestras galletas Con la crema Ya que hayamos incorporado bien las galletas Con la crema Cubriremos nuestro recipiente Con papel aluminio o plástico Meteremos alrededor de 4 a 5 horas al congelador Y como ven así es como queda nuestro rico y delicioso helado Espero les haya gustado esta rica y deliciosa receta Le den un dedito arriba Compartan con amigos y familiares Y en sus redes sociales Nos vemos hasta el próximo video Bye